Fania 97 ¡Farsitas, Farsitas, llegó el sabor! Impresionante, sonido Fania 97 Para mi compadre Cris, y su amor tiene feña Para mi compadre Johnny, siempre, pero siempre Fania, 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 Fania Fania, y el famoso Siquirriquipa, Siquirriquipa La payuca Llegó la Fania, papi Y llegó el sabor Fania Fania 97 Para todos esos pequeños días En Pizaragosa Todas las noches Todos los días En la paña toda la perra Mira Desalignado Para tira loco con los machos Desalignado Minillas y amor Me que validosas Siempre Fania ¡Fania! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!